Max TV Queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Música a la Carta. Un programa que quiere integrar la buena música y la buena comida. Me acompaña como siempre el gran chef Bayron Rivera Real. ¿Cómo te va querido amigo? Buenario. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un ceviche inspirado en la provincia de Manaví, el ceviche jipijapa. En la provincia de Manaví es una provincia ecuatoriana dentro de las 22 provincias que tiene. Muy linda, maravillosa. Lamentablemente sufrimos hace dos años atrás un gran terremoto que dejó bastante maltrecha a la provincia en general. Pero bueno, siempre un saludo muy cordial para la provincia de Manaví. Entonces, esto es en homenaje de alguna manera a la provincia de Manaví. Sí, en homenaje. En realidad me gustan mucho los sabores de la cocina manavita. En realidad la cocina de todo el país, pero la cocina manavita tiene una esencia de sabor bastante especial. Y el día de hoy no voy a hacer exactamente el ceviche jipijapa, sino mi versión del ceviche jipijapa. Ah, ya. ¿Qué es lo que diferencia al ceviche de jipijapa con los ceviches de otros regiones? Bueno, es este ingrediente de acá. Es el ingrediente especial del ceviche, es el maní. Ah, quiero saber cómo... El maní tostado. Fue rico. Sí, es una combinación riquísima porque este ceviche es como un ceviche de pescado regular, pero tiene maní y viene acompañado de aguacate. El aguacate. Bueno, ahí cerca de mi casa venden un aguacate que es uno verde grande. Sí, uno gigante. ¿De dónde es este aguacate? Bueno, este aguacate es de la sierra, del valle de Guadabamba, en la provincia de Pichincha. Ah, con razón, porque yo los he probado ambos, pero yo siempre me he preguntado, ¿de dónde será este aguacate tan especial? El otro es verde y más grande, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho este. Sí, es como más concentrado el sabor, tiene como una mejor textura. Los dos son bastante buenos, pero yo me quedo con este de acá. Sí, a mí me gusta mucho también este. Bueno, así que, ¿qué es lo que primero se hace para producir o para hacer un ceviche? Bueno, mira, vamos por el pescado, necesitamos pescado fresco, va a ir pescado en cubos. Luego tenemos cebolla. Cebolla, la cebolla colorada. Sí, la cebolla paiteña, cebolla morada o cebolla colorada. Tenemos el tomate, que está picado en cubos. Tenemos aquí el fondo o el caldo de la cocción del pescado. Esto lo dejamos enfriar. Siempre es importante en el ceviche la temperatura. Tiene que estar más o menos entre 10 y 12 grados la temperatura del ceviche para que te refresque el paladar al comer. No es lo mismo comer un ceviche caliente que un ceviche que esté a una temperatura adecuada, un ceviche frío. Es como una cerveza. A ti no te gusta la cerveza caliente, ¿verdad? No, no, no. Oye, yo creo que lo peor que puede haber en el mundo debe ser tomar una cerveza caliente. Es lo mismo, es lo mismo. En el ceviche es exactamente la misma, ¿cómo se diría? El punto ideal, digamos. El punto ideal, ya. El punto ideal. Y ahí tenemos limón. El punto G del ceviche. El punto G del ceviche, exactamente eso. Y ahí tenemos limón. Es importante utilizar limón Tahití o limón sutil. Le da como que más fuerza y concentración de ácido. Porque hay otros limones que son incluso mezclados con lima o algo así. Sí, el limón Meyer que es más grande, no tiene tanta fuerza. Para el limón, para el ceviche de pescado, tiene que ser un limón ácido que corte su sabor. Te cuento que en mi tierra natal, en Argentina, no conseguíamos, no existe, tal vez hoy en día sí exista, pero cuando yo era un muchachito, alguna vez fui un muchachito, no existía este limón. Bueno, ¿y qué más? Por eso solo comen carne en tu país, ¿verdad? Porque no tienen buenos limones. De ahí tenemos el cilantro. Yo le he traído más que fresco, mira. Traje en su planta. ¿Vos sabes que el cilantro es igual que el culantro? Sí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Dos nombres para lo mismo. El cilantro, culantro, y comúnmente le llaman la hierbita. Pasa a la tienda y te dice, deme 25 centavos de hierbita. Es el culantro. Sí. Es una planta riquísima. Sí. No, y tiene un, a mí me gusta mucho el culantro o cilantro. Sí. Y vamos con el maní, de lo que habíamos hablado en un inicio. Y hoy voy a utilizar unas hojitas para poder decorar los aguacates y va a aportar un poco más de frescura, son hojas de menta. Hojas de menta. Esto es opcional. Sí. Esto es opcional. Y eso. Y estamos ya con los ingredientes. Estamos así. Estamos con los ingredientes y vamos primero a la cocción del pescado. De acuerdo. De acuerdo. También quería decirle a nuestros televidentes que van apareciendo unas claquetas con todo el proceso. Sí. No solamente los ingredientes, sino también el proceso, después cómo se hace y todo el tipo de cosas. Sí, ahí explicamos en las claquetas el paso a paso de cómo hacer el ceviche. Muy bien. Sí, pero lo importante es ver todo el desarrollo del programa para que vayas viendo cómo hacer el paso a paso del ceviche, pero en vivo. Una cosa que te quería preguntar, el ceviche es una comida de esta región, pero tengo entendido que en el Perú de alguna manera se disputan la cuestión de dónde es exactamente el ceviche, si es peruano o es ecuatoriano. No, el ceviche en realidad es de la costa sudamericana. De la costa sudamericana. Sí, bueno, empezando, no, sudamericana no, sino los países van Colombia, Ecuador y Perú. Perú de pronto lo ha desarrollado más, lo ha marqueteado mejor, es un riquísimo ceviche, pero creo que el nuestro también es bastante bueno. Y si te das cuenta, en Ecuador también hay diferentes ceviches de acuerdo a la región. En Manaví tenemos uno, en Guayaquil tenemos otro, en la sierra también hay otra versión de ceviche en Quito, en Cuenca. Entonces, creo que es general. En México también tenemos el aguachile, que es otro tipo de ceviche, lo llaman aguachile. Bueno, es más o menos como la música también, porque, por ejemplo, se puede tocar un ritmo, por decirte, no sé, la zamba o, bueno, el pasillo incluso, el pasillo que es una música típica ecuatoriana. El pasillo de la costa es uno y el pasillo de la sierra es otro, tienen características diferentes, aunque se llama igual y de alguna manera la lírica para componer los pasillos es más o menos similar, una temática, digamos, amatoria. Las temáticas del amor, de que me dejaste y por qué te fuiste y todo ese tipo de cosas que a nosotros jamás nos ha pasado. A mí jamás me ha dejado una mujer. ¡Ay, qué suerte tiene! Sí, yo sé que a vos tampoco. Sí, a mí tampoco. No, digo que a vos tampoco nunca te tomó una mujer. Bueno, son chistes. Sí. Son chistes. Entonces, ¿te parece que comencemos con el ceviche? Sí, comencemos con esto y bueno, también es importante, este ceviche tiene más o menos unos, de lo que tengo conocimiento, como unos 60 años. Un señor que se llama José Gutiérrez, en Jipijapa, fue quien inventó este ceviche. Entonces, él tenía una cevichería por casi 50 años y ha pasado de generación en generación a sus hijos, imagino que a sus nietos también. Y él fue quien inventó poner maní a un ceviche. Pero es diferente, nosotros lo vamos a licuar en el fondo del pescado, pero originalmente ellos hacen como una crema del maní. Hacen como una crema del maní y te agregan al ceviche de pescado. Lo que yo voy a hacer hoy día es licuar en el mismo fondo, que te deja un poco más como ligero. Más ligero. Es como que más ligero, entonces... Sí, porque el otro es como más cremoso. Sí. Yo te digo, lo he comido porque yo he visitado mucho la provincia de Manaví y me gusta mucho la comida de Manaví en general, ¿no? Así que he comido el ceviche manavita, básicamente el jipijapeño. Jipijapeño, sí. Jipijapeño. Jipijapa es un nombre muy chistoso, si se quiere, ¿no? Jipijapa, pero bueno, es el nombre ancestral de esta zona. Ancestral y con mucha historia y de deliciosa comida también. Claro. Entonces, bueno, manos a la obra. Manos a la obra. No sé si tenemos que ir a un corte o no, que me dice. Sí, tenemos tiempo todavía. Y sé que viene un pianista bastante famoso. Yo quiero escuchar su música. Sí, en el segundo bloque tenemos a un pianista extraordinario. Bueno, yo lo admiro muchísimo. Tengo el placer de que sea mi amigo personal y hemos compartido muchísimas historias juntos. En fin, nos conocemos hace muchos años. Y no digo que es bueno porque lo conozco o porque sea mi amigo, sino porque realmente es un buen pianista. Además, bueno, su música, de alguna manera, lo que a él más le gusta es el jazz. Wow. Y el jazz es una música un poco difícil de interpretar, ¿no? Hay que conocer mucho. Bueno, también es, no solamente que es un intérprete de jazz, sino que también es un historiador del jazz. Wow. Tú le preguntas en qué año se compuso este tema, te dice el día, la fecha. Es como el diccionario de la música. Sí. Y cómo estaba vestido el compositor también. Sí, sí, sí. Un poco exagerado. Yo a veces digo, ¿será que sabe realmente si la camisa era azul? No sé, por ahí no están. Ahora le preguntamos. Ahora le preguntamos. Ok, comencemos. Dale, vamos. Muy bien, vamos. Vamos. Gracias. Hola, soy Stalin Poveda y muy pronto nos encontraremos en el Cuarto del Consumidor. Un espacio para conocer derechos y deberes y crear mercados responsables de consumo. Aquí en Max TV. La economía del país puede mejorar la consumida popular. Hablemos claro de los temas del Ecuador. Hablemos claro de los temas de todo el mundo. Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo. Aquí en Max TV. ¿Por qué? Mira. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y realmente esto lo demuestra, es un excelso pianista. A ver, dime Francisco Echeverría, ¿el piano fue el primer instrumento que tú quisiste tocar o no? No, el piano acústico, el piano acústico, porque esto es un piano eléctrico, ¿no? El piano acústico estaba en casa, así que no te podría decir que fue el instrumento que yo escogí porque yo quería tocarlo. Es el instrumento que estaba en casa, yo crecí con ese instrumento y empecé a tocarlo desde muy niño, ¿no? Sí. Con el tiempo, con el tiempo, otros instrumentos se convirtieron en mis favoritos. Tú me dices, ¿cuáles son tus instrumentos favoritos? Yo te diría que la trompeta y el contrabajo. Pero no lo toco, pero no lo toco, pero no lo toco. El piano sigue siendo mi instrumento. Sí, bueno, te cuento que tengo un caso personal en mi familia, también un sobrino mío que es un gran pianista también, vive en Argentina en este momento, vive en Buenos Aires. Y la historia es más o menos similar. Había guitarras, bombos, violines, de todo en la casa de mi hermano. Y sin embargo, él, como un piano estaba ahí siempre, él agarró. Acá decimos cogió, ¿no es cierto? Cogió el piano. Aquí es normal decir eso. Aquí es normal, pero en otros países se dice agarró el piano, ¿no? Y empezó a tocar. A ver, yo dije que a vos te gusta mucho el jazz, que creo que eres un nativo del jazz. Me encanta el jazz. Pero, ¿hay otros géneros musicales que te subyuguen, que te gusten? Bueno, la verdad, muchísimos. Muchísimos géneros musicales. A mí me encanta el bolero, me encanta la bossanova. Hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Pero el jazz de pronto es mi especialidad porque es lo que más toco, lo que más escucho, lo que más consumo. Y lo disfruto todo el tiempo. Pero si tú me pones algo, yo también lo disfruto, ¿no? Pero el caso de Francisco Echeverría es un poco especial porque este señor, ya de muchacho joven, le gustaba el boxeo. Y resulta que le han quebrado no sé cuántas veces la nariz. Menos mal que no te quebraron el oído, ¿no? No, pero déjame aclarar. La nariz no me la han quebrado boxeando. Yo a los 15 años empecé a hacer artes marciales, ¿no? Y Kung Fu toda la vida. Entonces ahí sí, pues a lo largo de mi juventud hubo momentos difíciles en la pelea y sí, me la fracturaron varias veces. Dos veces, ¿no? Sí, dos veces. Bueno, sí, yo exageré un poco. No fueron muchas veces. Fueron dos, pero dos quebradas. Sí, tuve que hacerme corrección quirúrgica. Muy bien. Si tú tuvieras que elegir, si te dijeran, a ver, Francisco Echeverría, un contrato para Japón. Pero la condición es que dejes completamente de hacer deporte. Solamente te dedicas al piano, a hacer música. ¿Qué harías tú? No podría aceptarlo. No podría aceptarlo porque para mí mi vida es eso. El entrenamiento y el jazz para mí es algo que ocupa toda mi vida. Es como son las dos caras de una misma moneda. Me quitarías la mitad de mi vida y yo creo que no se puede vivir así. Sí. ¿Y qué pasa con los amores? Realmente estamos hablando del deporte y de la música. ¿Qué pasa si una mujer llega a tu vida y se enamora de ti y tú te enamoras de ella, no es cierto? Porque en este momento estás solo, me parece, ¿no? No. No. No, no, no quiero hablar de eso. Este parece un programa de chismes, ¿no? Muy bien, no quiero hablar de eso. Bueno, estas son las cosas maravillosas que tiene la música y la amistad. Sí, claro. Porque realmente nosotros disfrutamos mucho de la música. ¿Tú sabes cuánto te quiero y te ofrezco? En realidad esto es maravilloso. Pero, ¿me acompañarías a cantar un bolero? Yo quiero cantar un bolero con vos. Sería un privilegio para mí, hermano. Claro, cuando salíamos a darse natas por ahí. Claro, cuando éramos jóvenes. Bueno, todavía no es que somos viejos, ¿no? Por favor, ni toquemos el tema. No toquemos eso. No hablemos de eso tampoco. No, por favor, no toquemos el tema. Yo traje, porque no lo sé muy bien, no me acuerdo muy bien la letra, pero Armando Manzanero es mi ídolo. Nuestro ídolo. Sí, es un compositor extraordinario. ¿Has visto cómo toca el piano Manzanero? Es increíble. Lo vi en el Hilton Golón justamente la última vez que vi. Qué bárbaro, ¿no? Qué músico, qué músico. Bueno, en realidad sus comienzos fueron como pianistas, en realidad, ¿no? Pero después se dedicó básicamente a componer y a cantar. Sin embargo, muchos dicen, no, lo que pasa es que él no es cantante. A ver, ¿cuál es el problema? Que es cantante primero. Que es cantante. Vamos a definir. Si él canta con la voz que él tiene estas canciones, nadie está pensando si canta bien o si canta mal, porque las canciones son maravillosas. Qué manera de reinventarse Armando Manzanero. Además que en el arte nada está escrito y tú sabes que una pieza de arte le va a gustar a uno, al otro quizás no le guste tanto. Bueno, así mismo es, entonces la voz de un cantante es la voz del cantante, es algo único, una pieza única. Así es. Y eso es muy importante porque realmente nosotros tenemos que cantar como cantamos, tocar como... A mí yo no estoy, no estoy de acuerdo yo con la cuestión de imitar a otros. Ah, yo tampoco. Obviamente, aquel que se dedica profesionalmente a ser imitista. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, es otra línea artística. Pero subir al escenario para imitar a otro, no lo considero mucho. Pero es mi forma de pensar, nada más. Sí, sí, claro, hay que respetar. Yo creo que todas esas influencias, esos grandes maestros que uno tiene como referente, lo ayudan a una por enriquecerse como músico. Pero a la hora de subirse, uno puede tratar de ser alguien que no eres. Así es. Y aparte porque realmente cada uno de nosotros somos una pieza completamente original, una pieza única, ¿no es cierto?, como conjunto. Así que vale la pena que hagamos lo que nosotros sintamos y lo que sabemos hacer. Voy a elegir Contigo Aprendí, no contigo Francisco, aprendí con otras personas, contigo aprendí. No te lo problema, yo tampoco. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí, contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías, a ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Capítulo 1 Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¿Qué tal amigos? Hola amigos de Max TV, soy Rocío Sereño de Chiriboga y quiero hacerles una invitación para que nos acompañen en el nuevo programa Desafíos y Soluciones. Nosotros tenemos muchos problemas que nos preocupan en la comunidad, pero ¿qué les parece si juntos formamos parte de la solución y no del problema? Ya saben, tenemos un encuentro aquí, nuestra cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. Hablemos claro de los temas del Ecuador, hablemos claro de los temas de todo el mundo, hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo, aquí en Max TV. Muy bien, y ya estamos en el final del programa y acá tenemos a Bayron Rivera, que nos ha preparado estos, este hermosísimo, riquísimo ceviche jipi japeño. Jipi japeño. A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, es de estilo jipi japeño, porque bueno, ahí hice un par de variaciones. Primero, bienvenido maestro. Gracias. Tocas. Es un maestro también, ¿eh? Sí, no, sí. Y cuidado con la delicadeza y el detalle de un relojero que prepara las cosas. Definitivamente, mira. Qué barbaridad. Creo que la cocina como la música es también de mucho detalle. Sí. Ahí está la diferencia. Definitivamente. Y Bayron siempre dice que él cocina con el corazón. Creo que todo hay que hacerlo con el corazón. Exactamente, la música también hay que hacerlo con el corazón. Con el corazón. Si no... Sí. Todo tiene que tener buena onda. Bueno, te cuento un poquito de esto. Ya terminamos de armar el plato. Cocinamos el pescado. Luego de cocinar el pescado, lo dejamos enfriar. Separamos el fondo, que es el caldo del camarón, y lo licuamos con el maní. Terminamos eso. Teníamos aparte cebolla, tomate. Mezclamos todo cuando estuvo ya en frío. Y al final agregamos un poquito de aguacate. Y estoy... Mira, tengo mi propia planta de cilantro. De la planta a la mesa. De la planta a la mesa. De la planta a la mesa. Mejor que eso, imposible. Sí, entonces, bueno, estamos dando ya los toques finales. Les tengo una cerveza. Muy bien, rico, sí. Pero también creo que nos falta algo. A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué más falta? ¿Qué nos falta? El apetito ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Estamos listos. Con eso estamos listos. ¿Qué más nos falta? Bueno, esto es para usted, señor. Muchísimas gracias. Nero David. Bueno, tú eres el que sabe lo que falta, porque tú eres el experto en esto. Bueno, aquí les tengo ya. Cinco de dos. El tostado y el chifle. Ah, tostado y chifle. Maíz tostado y chifle. Maíz tostado y chifle. Muy bien. Y bueno. Bueno, ya estamos como quien dice listo. ¿Vos sabés qué? A ver, el maíz tostado, ¿qué tipo de maíz es este? A ver. Es un tipo de maíz que es como que más grueso. No revienta como el candil. Pruébalo, prueba de un aire. A ver, probalo. Bueno, vos debes haber comido muchas veces. Sí. ¿Y por qué? El maíz. Claro que sí. Por supuesto. Vos sabés que nosotros tenemos acá en el programa una pequeña costumbre, mejor dicho, queremos asentarla como una costumbre, de que antes de comer, empezar a comer, dar gracias a Dios como siempre, obviamente, y cantar unas coplitas. Entonces, primero hagamos salud. Salud. Salud con cerveza, no importa. Salud. Salud. A nuestra gente que nos ve, un abrazo muy grande para todos de aquí, desde Guayaquil, Ecuador. Y yo les voy a cantar una coplita, y después cerramos el programa, y nos vamos comiendo. Muy bien. Me parece perfecto. Bueno, saludos. Es una coplita que dice, la voy a cantar por mi longa. Por mi longa. Sobre el teclado, los diez dedos de Francisco Echeverría, se mueven con alegría contagiando los presentes. También los televidentes disfrutan del virtuosismo que muestra con optimismo mi estimado gran pianista. Él es de aquellos artistas que merecen su talento. Muy bien. Qué linda sorpresa. Gracias, Nero. Yo no puedo acompañarlo, Francisco, tal vez como usted quisiera. Soy gaucho de campo afuera y el jazz no me entra en el seso. Pero guitarreo espeso y acomodo algunos versos. Y el testigo es testigo del universo y tal vez porque Dios lo quiso, yo estaba en mi bautizo y ya tocaba guitarra. Un genio. Y dice, con buen vino, en este caso con buena cerveza, en la mesa y la amistad que nos une, la música nos reúne y la mente se despeja. Haya caviar o la lenteja, estamos siempre de acuerdo, aunque no sea muy cuerdo y en pos de vivir la vida. Bairon compone comida y yo cocino canciones. ¡Bravo! Estuvo buenísimo. ¿Eh? Buenísimo. ¿Te gustó? Y gracias. Gracias, hermano. Bien dedicado. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa de Música a la Carta. Ahora sí, a comer. Y buen provecho. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa de Música. Música a la Carta. 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 Música a la Carta.